La Policía del Departamento de Cesar, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, mediante puesto de control ubicado en la vía Bosconia Cuatro Vientos, logró la incautación de 25 kilos de marihuana, bajo la modalidad de encomienda, los cuales fueron hallados al interior de un vehículo tractocamión, pertenecientes a una transportadora, el cual cubría la ruta Bogotá-Cartagena. El estupefaciente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a seguir denunciando la comercialización ilegal de mercancía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.